Los exquisitos sabores de Guanajuato Los conocedores aseguran que barriga llena, corazón contento Y en el estado de Guanajuato hay razones de sobra para salir con el corazón rebosante de alegría Por su gastronomía y platos típicos que son capaces de enamorar hasta los paladares más exigentes No hay mejor lugar para pedir un caldo de oso que en León, Guanajuato Pero no te asustes, así se le llama a la preparación de jícama, pepino, piña o mango rallados Acompañada de vinagre de piña, limón, chile piquín y queso Un manjar picocito y delicioso Ahora nos vamos a la capital del estado, en donde encontrarás el famoso pico de gallo con choconostle Un fruto que podría decirse es primo hermano de la tuna Aunque sabe un poquito más amargo, pídelo en los restaurantes del centro Y no se puede hablar de la gastronomía guanajuatense sin mencionar las deliciosas enchiladas mineras Que son tortillas de maíz rellenas de queso ranchero, cubiertas con salsa de chile guajillo y jitomate Acompañadas con papa y cebolla Pruébalas en el Mercado Hidalgo de Guanajuato Capital Otro imperdible de la gastronomía guanajuatense son las famosas guacamayas Que son una especie de torta rellena de chicharrón crujiente, pico de gallo y aguacate Bañadas en una salsa roja Aguas con la salsa, que viene picosita Y si ya les dio indigestión de tanto comer, no se preocupen Nada que una buena cebadina no pueda componer Esta bebida es la especialidad de León y está compuesta de jamaica y bicarbonato de sodio La encuentras en la Plaza de los Mártires de León El que escribió No hay amor más puro y sincero que el amor de la comida Seguramente estaba pensando en las delicias gastronómicas de Guanajuato Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato